Volvemos a Nueva York con nuestro corresponsal Alfonso Díaz, quien estuvo en el restaurante mexicano Pampano, un lugar que el tenor Plácido Domingo abrió junto al chef Richard Sandoval hace 10 años. Esta nota muy buena para esta hora con Celebrities de Planeta Gente. Una de las grandes pasiones del legendario tenor Plácido Domingo es la buena comida. Por eso se asoció con el famoso chef Richard Sandoval y juntos abrieron Pampano. Desde hace algo más de 10 años, este restaurante es favorito de los amantes de la comida mexicana gracias a un excelente menú y a la gran selección de tequila que ofrece. En Pampano hablamos inicialmente con la chef Lucero Martínez. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Hoy quiero compartir con ustedes un tesoro gastronómico de la ciudad, detrás del cual se encuentra la chef Lucero. Este es el restaurante Pampano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bien, muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Y pues comenzamos hablando acerca de la parte del negocio del restaurante. ¿Cómo terminaste tú trabajando en este lugar? Wow. Mira, la verdad tengo un restaurante familiar en Atlanta, ¿no? Y, pero básicamente crecí ahí, ¿no? Entonces era comida, es muy clásica, muy tradicional. Entonces quería yo dar el paso ya de, bueno, en primera de cortar el cordón umbilical con la familia, ¿no? Y entonces puse en Google Modern Mexican. Y lo primero que me apareció fue Pampano Maya Richard Sandoval. Entonces me comuniqué con él y mandé mi currículum y como dicen aquí, the rest is history. Richard Sandoval es un nombre bien importante en la industria de los restaurantes y es un nombre muy conocido. ¿Cómo fue la asociación con él y el entendimiento de que también había una gran figura del entretenimiento a nivel mundial como lo es Plácido Domingo? ¿Eso cómo ocurrió? Mira, la verdad, digo, Richard viene ya de un padre de negocio de familia, de un negocio de restaurante ya en México, en Acapulco, donde Plácido tiene su casa, donde Plácido, digo, creo que oportunidad que tiene, oportunidad que está allá en Acapulco y creo que de ahí se conoce, creo que de ella, yo creo que Plácido ya conocía, ¿no?, el apellido Sandoval. Entonces, pues, digo, los dos estando aquí también en Nueva York, pues ahí ya fue, ya hubo el enlace y vaya que lo han hecho muy bien, ¿no?, con la combinación. ¿Él está presente en el desarrollo del negocio o es más un socio y no alguien que contribuye con aspectos como más del día al día o de la concepción del menú o el manejo de otras cosas en el restaurante? Plácido, digo, obviamente, ves que ocasión que está aquí en Nueva York, si tuviéramos desayunos a las 7 de la mañana, aquí estaría, ¿no?, pero está lunch y cena, perdón, lunch y, sí, almuerzo y cena todos los días, si está aquí, digo, 7 días a la semana, los 7 días a la semana está aquí, como te digo, si estuviera aquí, habiéramos a las 7 de la mañana, estuviera aquí tomándonos el café también y, no, le gusta mucho, le gusta mucho, hace unas críticas muy constructivas, ¿no?, críticas muy constructivas, le gusta, obviamente, los pescados, ¿no?, y vaya siempre está preguntando si podemos poner tal pescado y, entonces, obviamente, con él, lo que él, el antojo que trae él junto con la aprobación de Richard, ¿no?, entonces, cuando me sale ahí a la fórmula, ¿no? ocurre la creación de nuevos platos, háblame precisamente de ese tema, tu familia tiene un restaurante de comida mexicana tradicional, pero acá es moderna, pero también pertenece a un área específica, háblame, ¿cómo describirías tú el tipo de comida que se ofrece aquí? Definitivamente es comida de la costa, ¿no?, nuestro menú es 90% pescados y mariscos, ¿no?, entonces, es, creo que básicamente tenemos dos carnes en el menú, ¿no?, entonces, completamente de la costa. ¿Algún plato específico, algún ingrediente específico que sea como el rey cuando uno enfrenta el menú de Pampa, no? Los ceviches, definitivamente creo que los ceviches son nuestra, nuestro, nuestro, bueno, todos los pescados, obviamente, ¿no?, pero el ceviche es, tipo, para mí es el alma de Pampa, ¿no? Creo que es el momento de ver algo de la producción culinaria de Pampa, ¿no? Ok, perfecto. Yo siento que este es el alma de Pampa, ¿no?, ¿no?, tenemos, es una serie de ceviches que le llamamos una prueba, una tasting de ceviches. Es el ceviche de Maggi, que es con un poquito de jitomate, un poquito de picante, de salsa picante, ese es muy tradicional de Acapulco, ¿no?, donde es este, Richard Sandoval. Ceviche de camarón, tiene un poquito de habanero, no pica mucho, es una emulsión de habanero. Bueno, nuestro ceviche de atún, que tiene un marinado de jengibre con chile poblano, muy rico. Y nuestro ceviche de Hollywood, o le dicen mero también, que viene siendo un pescado blanco con mango fresco, cilantro, cebollita morada, y menta. Y este de acá viene siendo un pescado blanco. En esta ocasión es un pescado local, el fluc, o le llaman también platija. Es un pescado blanco. Trae una cama de, aquí la puedes ver, de boniato, que viene siendo una papa dulce blanca. Papa dulce blanca. Sí, sí. Y volviendo a lo que decíamos tuyo de comida moderna, no mexicana, ahí tiene, en esa papa blanca, viene un poco de mantequilla de trufa, ¿sí? Y viene siendo una vinagreta de maíz tostado, también con un poquito de aceite de trufa. Ya vimos la comida en Pámpano, y ahora el turno es para la bebida, con el manager del lugar, que es Ciro Garzón. Ciro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Y pues, obviamente, con muchas ganas de probar lo que hay que beber en el restaurante. Entiendo que la variedad en tequilas es algo maravilloso acá. Háblame acerca de esta parte, por favor. Bueno, pues, como toda experiencia en un gran restaurante, no se vende solo comida o bebida. Lo que se vende es toda la experiencia. No puede ser completa si tienes un plato delicioso y tomas algo mediocre. Nuestro programa de bebidas en Pámpano es algo complejo. Ofrecemos una variedad de tequilas muy grandes. El tequila es uno de los licores que más acogida tiene en estos tiempos. Ya pasó la época del vodka, ya pasó la época del whisky, ahora viene el tequila. El tequila es un licor tan complejo como el whisky. Viene de Jalisco, en México, y otros cinco estados. La producción es limitada, aunque hay muchísimas marcas. Entonces, lo que tratamos es de mostrar y educar al cliente de qué tan bueno es el tequila. Porque mucha gente de nuestra generación, el recuerdo que tiene sobre el tequila es tequila mediocre, cuando estás en la universidad, y el guayabo horrible. Muchísimas gracias por recibirnos hoy acá. No, muchísimas gracias a ustedes y espero verlos por acá pronto. Pámpano, uno de los grandes tesoros gastronómicos en la ciudad de Nueva York. Por ahora, esa ha estado la información desde la Gran Manzana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.